Música Que conversamos con el alcalde Alex Díaz, él insistió en darnos 5 minutos de tiempo para el programa. Cuando nosotros vinimos a votar un turno para poder responder las 4 veces que él se refirió al caso de Quinta de los Maestros. Lo que significa que el cobarde, poco hombre y prevaricador alcalde de San Francisco de Macorís volvió a hacerlo mismo. Nos veremos él y yo en los tribunales.